La red de estaciones meteorológicas instalada por la administración de Salvador Zamora Zamora permite detectar riesgos por lluvias. Héctor Guillermo Hernández Aguayo, director de Innovación Gubernamental de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, explica que cuentan con ocho estaciones meteorológicas para monitorear las condiciones ambientales, la concentración de contaminantes, el indicador de alertas de incendios, así como la detección de precipitaciones pluviales, que en esta temporada se intensifican en la región. Además, el municipio cuenta con el portal web que aparece en su pantalla, en el cual los ciudadanos pueden verificar las zonas de riesgo por lluvias y, en caso de emergencias, conocer las alertas emitidas. Cada una de las estaciones que se comunican por antenas es autosustentable y su costo varía entre $90,000 y $300,000 pesos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, una lluvia intensa o extraordinaria es mayor a 75 milímetros, mientras que una lluvia fuerte a muy fuerte es de 25 a 75 milímetros. En Tlajomulco, en dos días, se han registrado una acumulación de lluvia superior a 75 milímetros, el 8 y el 13 de julio, en San Miguel Cuyutlán y San Sebastián, respectivamente, y fue necesario aprobar la declaratoria de emergencia para acceder a recursos estatales y atender las afectaciones en las zonas de desastre. En ese sentido, el gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, trabaja en la modernización de la red meteorológica para contar con una alerta temprana en caso de emergencias ante inundaciones. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU, en coordinación con México Territorio Creativo, inauguraron la exposición Arquitectura Social, eje para la transformación del territorio. Muestra que expone los proyectos más emblemáticos del Programa de Mejoramiento Urbano, realizados desde el 2019 en más de 100 ciudades del país. Al inaugurar la muestra, el titular de la CEDATU, Román Meyer Falcón, enfatizó que gracias al trabajo colectivo, el Programa de Mejoramiento Urbano logra sus objetivos, beneficiando a familias de regiones con alto nivel de marginación que no habían sido atendidas. Aseguró que en este año se sumarán proyectos de mejoramiento y espacio público que generarán centros seguros de convivencia. En su mensaje, la directora de la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, Edna Vega Rangel, indicó que en lo que va de esta administración se han realizado más de 180 mil acciones de vivienda, trabajo que se suma al objetivo del PMU. El arquitecto Felipe Leal habló de la importancia que tienen el diseño y la arquitectura en el espacio público y reconoció el gran interés de esta administración en impulsar la calidad de las obras. Se tiene un gran compromiso y lo hemos podido constatar en las regiones. La gente tiene una mejor calidad de vida gracias a la arquitectura social que se trabaja con el PMU, expresó. El clima de la Ciudad de México y la zona metropolitana ha aumentado, principalmente por el cambio en el uso de suelo y el crecimiento desordenados del territorio y número de pobladores, lo que propicia que la pavimentación impida la filtración del agua de lluvia, se generen inundaciones y se registre más calor, entre otros fenómenos, señalaron expertas de la UNAM. Estudios científicos han mostrado que la urbe tiene una temperatura más alta que la registrada en las afueras, con diferencias que pueden ser de alrededor de 10 grados centígrados. El centro de la ciudad, al no contar con áreas verdes ni cuerpos de agua, que son sumideros de calor, se comportan como una zona desértica. Tenemos una superficie urbanizada que se calienta mucho durante el día, señaló Elda Lujando López, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Al participar en el ciclo México 500 años, presentado por Telma Castro Romero, directora de esta entidad universitaria, señaló que a esta diferencia urbano-rural, entre otras zonas más calientes de la urbe y la más fresca en el campo, se le llama Isla de Calor, fenómeno emblemático del clima de la capital del país que muestra que habitamos sobre una superficie impermeable, caliente y dura, y que debe servir de ejemplo para que otras ciudades no cometan los mismos errores. De acuerdo con mediciones realizadas durante el periodo de 1920 a 2014, en el Observatorio de Dacubaya, la temperatura mínima anual promedio se incrementó aproximadamente 4 grados centígrados al pasar de 8 a 12, y la máxima anual promedio aproximadamente 2 grados de 23 a 25. La isla de calor es mucho más clara en las temperaturas mínimas, durante las primeras horas de la mañana. Antes de que salga el sol, es cuando se marca más la diferencia entre lo urbano y lo rural. En el marco del Programa de Capacitación y Profesionalización para el Sector Turístico 2021, la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, a través de la Dirección de Cultura Turística, realizó con éxito el concurso virtual Marketing Verde, con la participación de 107 personas de 22 municipios. Dicho curso, impartido por Fernando Mandri Villot, experto en marketing turístico, planeación y desarrollo turístico a nivel internacional, brindó a empresarios, jefes de marketing, ejecutivos de ventas, gerentes comerciales, enlaces de turismo municipal y encargados de relaciones públicas, las nuevas tendencias de la mercadotecnia sustentable, desde el cómo funcionan y cómo aplicarlas en las empresas turísticas. Hugo Ramírez Duarte, director de Competitividad Turística, agradeció a los gestores de destino por capacitarse, por profesionalizarse y permitirse nuevas oportunidades de negocio, pues en Guanajuato se busca elevar la proyección de los destinos a través de herramientas alineadas a las tendencias e instrumentos actuales, generando mayor posicionamiento de los productos, rutas, circuitos y servicios. La eliminación de la brecha en años de escolaridad y participación en la fuerza laboral entre hombres y mujeres en un mismo país daría como resultado un aumento de aproximadamente 20 millones de dólares del Producto Interno Bruto Mundial en 2050, en relación con un escenario de persistente desigualdad, estimó un estudio de Bloomberg. Adriana Dupita, economista de Bloomberg Economics, señala que en un escenario menos ambicioso se estima que si el acceso de las mujeres al empleo y la educación convergiera con el de países que comparten características sociales comunes, pero que ya han alcanzado un mayor nivel de igualdad de género, aún agregaría alrededor de 17 billones de dólares al Producto Interno Bruto de 2050. La economista explica cuáles son las políticas necesarias para colocar las oportunidades laborales y educativas disponibles para las mujeres en una trayectoria cada vez mayor. En general, aumentar el acceso de las mujeres a la educación postsecundaria, brindar servicios de cuidado infantil subsidiados, crear leyes para la igualdad de género en el trabajo, promover contratos laborales flexibles y en los países en desarrollo, subsidiar la compra de electrodomésticos que faciliten el trabajo manual como lavadoras, traería un gran impulso. Londres, Nueva York, París, Tokio y Reykjavik en Islandia son entre las 10 ciudades más inteligentes del mundo debido a su alto desempeño en economía, medio ambiente, gobernanza, proyección internacional, capital humano, movilidad y transporte, cohesión social, tecnología y planificación urbana. Por séptimo año consecutivo, la Universidad de Navarra publicó el índice IS, Cities in Motion 2020, que mide la sostenibilidad y la calidad de vida de 174 ciudades, con base en nueve dimensiones, gobernanza, planificación urbana, tecnología, medio ambiente, proyección internacional, cohesión social, capital humano, movilidad y transporte y economía. Los primeros 10 lugares del ranking lo ocupan las ciudades de Londres, Nueva York, París, Tokio, Reykjavik en Islandia, Copenhague, Berlín, Amsterdam, Singapur y Hong Kong. Las ciudades latinoamericanas que aparecen dentro de las primeras 100 posiciones son Montevideo, Panamá, San José, Costa Rica y Bogotá. La Ciudad de México ocupa el lugar 130 de la lista. Corrupción. Horrible palabra con peores connotaciones. ¿Cuántas veces no la escuchamos hoy en día? Sobre todo cuando se habla de funcionarios públicos. Y es más complicado, aun si tú, que me estás viendo, eres funcionario o funcionaria pública. Pero un honesto que busca transparencia en su trabajo, que busca realmente hacer un cambio en la realidad mexicana. Es posible eliminarla y yo te voy a explicar cómo. Hola, soy Luz Martínez y quiero platicarte sobre el compliance. ¿Qué es? En términos concretos, el compliance es un sistema de integridad pública que asegura que todas las prácticas realizadas en una entidad pública cumplan con los ordenamientos jurídicos a las cuales están sujetas. En pocas palabras, para neutralizar cuestiones como conflicto de intereses, malversación de recursos, sobornos, nepotismo, administración desleal y fraudes, necesitamos de integridad. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto deseas una buena imagen de transparencia y eficacia en la remisión de cuentas? Todo el equipo de Martínez Ocampo y Chávez Vaca tenemos la fiel convicción de que el compliance no solo es una solución, sino un candado contra la corrupción, un candado que la mantendrá a raya de nuestros órganos gubernamentales y así nos dará tranquilidad a todos. México se ha visto afectado por la corrupción durante demasiado tiempo. Es hora de que ese presente se vuelva pasado. Por ahora, yo te doy las gracias por seguir conmigo en esta pequeña plática. Nos vemos pronto.